Y está nuestro compañero Tomás Mojarro ya al timón de Radio Centro. Adelante Tomás. Pues saludo a todos ustedes y ahora expongo el tema de un comentario en el que todos somos peritos, todos somos entendidos. El pícaro mexicano, el pícaro y aquellos personajes tan rápidos, tan interesantes que surgieron en la medianía del siglo pasado, los 40, los 50. Desde antes ha habido pícaros, están consignados ya en el periquillo Sarmiento, pero ustedes y yo que hemos leído la obra que recoge estas hazañas, estas hazañas entre comillas del pícaro allá por los años 40, los 50, pues conocemos bien esta vida que llevábamos en paz y armonía con unos pícaros que no eran, no eran los de la nota roja del día de hoy. Pues eran bigardones, peladitos, los peritos del fraude, caramba, y esos merolicos que había que oírlos acá en la Alameda Central, y los carteristas que teníamos que cuidar mucho, esas manos livianitas en los camiones públicos, el peralbillo Cozumel y los asaltantes nocturnos, algo ya más grave, asaltantes de briagos a medias de la noche, todo esto era parte integrante de aquella sociedad mexicana con la que formaban el claroscuro. Allá estaban los zampones, acá estábamos los hombres de bien, entre comillas, las buenas conciencias. Y curioso, a diferencia de lo que ocurrió en España, que esta serie de ampones, esta ralea amponil, hizo toda una revolución literaria al grado de que constituyó el siglo de oro, aquí hubo poca atención de la literatura a nuestros pícaros. Allá en cuanto, en España, en cuanto se empobreció con tantos, tantos oros que iban del Perú y de acá de México, pues se quedó empobrecida aquella nación, y entonces la picaresca fue la de los curas rijosos, como el día de hoy, las monjas renegadas, alcahuetas, mozos del partido, mozas, más bien, se acuerdan ustedes de obras como la Celestina, el Lazarillo de Tormes, la Pícara Justina, el Diablo Cojuelo, el Buscón Don Pablo, es algo sabrosísimo, en donde ya los pícaros, en un afán desenfadado, se burlaban de aquellos nobles anteriores que tenían, cómo era su divisa, por mi Dios, por mi España, por mi rey y por mi dama, y de allí la parodia de Don Quijote que hizo Cervantes. Entonces, allá fue muy, muy, muy importante en la literatura el peladito, el desplazado de la sociedad. En cambio, aquí pues nada más conocemos el Periquillo Sarniento, que es sermoneador y por eso difícilmente de leer, el Canillitas de Valle Arispe, La Vida Inútil de Pito Pérez, que es el libro que más popularidad ha conseguido en este renglón. ¡Ah, caray! Y el Insigne Poeta Margarito, de un licenciado Leovino Zavala, que según leo es de Uriangato, Michoacán. Pues estos nos quedaron también, pero... Uriangato es Guanajuato. ¡Ah, Guanajuato! ¡Ah, entonces es tu paisano! Así es. Es tu paisano, el licenciado, qué curioso. ¿Cómo se llama esa novela en donde un hombre por el diablo recibe la concesión de asomarse en todos los dormitorios? Es el, 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 este que acabo de decir, el diablo cojuelo. Ajá. Que el diablo estaba impedido de una pata, de una, de una zanca, bueno, de una pierna. Y entonces lo pepenó el, el protagonista y el diablo, pues tuvo, como si fuera el genio de los tres deseos, tuvo que adecuarse a lo que le pedía el bollerista aquel, levantar en, 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 como símbolo, la, los techos de todas las casas donde había parejas en Madrid. Y lo que hayan visto, pues allá ellos nada más. Ese es el diablo cojuelo. Sí, hay un escritor mexicano que, que podría pasar también por picaresco, ¿no? ¿Cuál? Eh, aquel que murió en un avionazo. Ah, Eibar Huengoytia. Sí, Jorge. Sí. Sobre todo, sobre todo en el libro La Ley de Herodes. No sé si se acuerdan de algunos cuentos de La Ley de Herodes. Hay uno, voy a decirlo muy rápidamente en síntesis, en donde él y ella son novios y se quieren mucho y se tienen mucha, eh, eh, se tienen mucha pena y vergüenza hacer el ridículo uno frente a otro. Y, por supuesto, ambos piden una beca y, para fin de que se las otorguen, ambos novios, ella y él, tienen que llevar muy temprano de un día de aquellos sus muestras, sus muestras del uno y del dos. Y, entonces, eh, el punto culminante es cuando él, que está narrando en primera persona, el protagonista, dice, dijo el médico, poniéndose guantes de hule, eh, póngase usted en posición para ver si está bien su cuerpo en las partes interiores. Y yo dije, beca o dignidad, era marxista, yo, dice, beca o dignidad. Y, pues, saliendo de allí, tenían la beca, pero no se podían ver a los ojos los dos noviecitos aquellos. Esto es Ibargüengoy, te aclaro que hay muchos que recogen esta clase de asuntos de picardía. Ahí está el, el, mi don Gabriel Vargas con ese mural monumental de lo que fue la ciudad capital en aquel entonces. Una ciudad que dirá algunos, se nos fue para no volver. Yo digo, a lo mejor está nada más en hibernación. Oye, y el escritor este tan renombrado y reconocido que escribe las picardías de... Ah, este. ...en la profesa y su relación con los sacerdotes. ¿Cuál será? Yo creí que te ibas a... La güera Rodríguez. Sí, sí, de Baya Arispe, sí, con sus relaciones íntimas tan sabrosas como las cuenta Baya Arispe, las relaciones con Iturbide, Iturbide y la güera Rodríguez. Toda una escena, toda más bien un panorama de picardía, escrito en esa forma limpia, barroca, llena de, 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 de palabrejas antiguas, del español antiguo, que tenía don Artemio de Baya Arispe. Conocí su biblioteca, a la entrada, un enorme, enorme crucifijo sangrante, y a un ladito el letrero. Esta biblioteca se formó con libros prestados, no prestó libros. Además tienes que agregar ahí a Jiménez, aquel de la picardía mexicana, que aunque no es de muy elevada prosapia, lo único que hizo fue una recopilación de todo lo que era popular en su época, ¿no? Pero era tan latoso. Ahorita les voy a decir mi relación con él, que no es la del curita que les voy a contar. El cura aquel que también, en Baya Arispe, si no estoy equivocado, llega una, una penitente, acusó a mi padre, que pues tanto me rogó un señor, y me rogó, y me rogó, y me rogó hasta que caí. Muy mal, dice el padrecito. ¿Y quién era él? Pues uno al que aquí en el pueblo le dicen Juancito Trucupey. Dice el padre, hasta yo hubiera caído. Te vas sin penitencia y te vas limpia de toda culpa. Es un latoso. Si a mí también me hubiera intentado, hubiera yo caído en el engaño. Eso era Armando Jiménez. A mí me hizo hacerle un prólogo a la 17 o 19 edición de un libro malo, exitosísimo, del cual vivió el resto de su vida el ingeniero Armando Jiménez. Hay otro, el que inventó el PUP. Ah, pues don Hermenegildo Torres, ¿cuántos de nosotros hemos estado afiliados al PUP? Sobre todo aquellos que madrugamos para a lo largo de todo el día cometer más tonterías, a la manera como él lo dice, el famoso PUP, Partido Único de Tontos. Bueno, pues ya hiciste un buen recorrido y yo te agregué algunos nombres ahí de la picaresca. Sí, es algo pues tan... fue de nuestra época. No podría yo decirles de la picaresca y de la germanía, del calor que inventaron, entre comillas, estos, el gremio de los zampones para amurallarse contra el policía de crucero, contra el policía del barrio. Ya no tengo tiempo. Mira, también, este, ojalá que puedas agregar aquellas obras de teatro que tenían sketch muy picarescos, ingeniosos y muy bien actuados. Síguele, síguele. Bueno, esto que me parece un ejemplo de lo que fue aquel calor, la germanía, se trata de un ampón de los grandes que de pronto sintió como Saulo, San Pablo, el llamado de Dios y se ordenó sacerdote. Y una mañana, me imagino que fue allá por la Morelos, estaba diciendo su misa, celebrando su misa, cuando se dio cuenta de que un par de rateros estaba robando las, las, eh, los cepos, las limosnas de los cepos. ¿Y cómo llamarle la atención sin que se escandalizara la feligresía? Entonces recurrió al calor y dándose cuenta de que afuera, inclusive, había unos, unos, eh, policías, así les dijo y lo entendieron ellos. Entonces, primero, todo esto les dijo, no roben, vean a Dios, vean a Cristo que está en la cruz y afuera hay unos policías, arrepiéntense, tomen un poco de dinero y lárguense. Y les dijo así, os jurnio, afanes furris, poniéndole con fe en el tibor, envaisando las buchacas a los vatos, a las viturras y sonando las morenas, trinquen varilmente y piren dejando una hebra de la varaña para mi menda en la otrofa morenais. Licad al gran doráis, con un chutazo en el catecismo y otrofo en la vera de su mendurria, hostigado por la jara del romano, entre un bati de afanes, todo por vosiclais, alineaos por la derecha, porque al rayo que muridios y vuestras mendas doncos de esta polvosa parribera, allá el gran doráis os licará fu, agusadéis afanes fu, la jara se aplacera en la burda del tibor, echando los oclayos a sus mentolatos, San José el Pintor, y de retinto, si la jara os apaña, San Javier amuraba a los afanes. Amén. Y los rateros dijeron en el mismo tono, amén, y allí le dejamos su parte. Y yo digo a ustedes, como ves, amén. Muy bien, amén también. Bueno. Amén. Buenos días, Tomás Mojarro.